Biografía de San Camilo de Lelis, Servidor de los Enfermos En el idioma etrusco, que se hablaba en Italia hace 20 siglos, se llamaba Camilo al que se dedicaba a ayudar a los que rendían culto a la divinidad. Y este nombre le quedó muy apropiado a nuestro santo, pues su labor principal fue dedicarse a ayudar a esos grandes servidores de Dios, que son los enfermos. El sumo pontífice lo declaró patrón a los enfermeros. San Camilo nació en los Abruzos, Italia en 1550. Su padre era un militar y el hijo siguió la misma carrera del papá, la llaga misteriosa. Pero le sucedió que le apareció una llaga en el pie, que lo hizo dejar la carrera a las armas e irse al hospital de Santiago en Roma a buscar su curación. Esta llaga misteriosa va a ser la que lo va llevando poco a poco a donde Dios ha determinado que trabaje y consiga la santidad. Su pasión dominante. En el hospital de Roma, mientras buscaba su propia curación, se dedicó a ayudar y a atender a otros enfermos. Pero en aquel tiempo apareció el terrible vicio que trató de arruinarlo, su pasión por el juego. El que se invicia a los juegos de azar llega a una dependencia espantosa y el juego se le vuelve una segunda naturaleza que lo esclaviza. Lo saben hoy por triste experiencia muchos que son pobres esclavos de los juegos electrónicos. Casi siempre este vicio procede de la aparición, del deseo desordenado de conseguir dinero rápidamente y por medios fáciles. Y lo que se consigue en la mayor parte de los casos es la ruina y la miseria. Fue expulsado del hospital de Roma también, porque igual que su padre tenía un genio violento que lo hará sufrir mucho, pero que será como una fuerza interior que lo llevará después a atreverse a emprender muy arriesgadas empresas espirituales. Y en Nápoles perdió todos los ahorros de su vida en los juegos. Y perdió hasta la camisa quedando en la más completa miseria. Cuando más tarde repita, yo en mi juventud fui un pobre pecador, no estará diciendo sino la verdad. Pero Dios tenía para él muy buenos planes de santidad. Su conversión En un naufragio había hecho a Dios la promesa de hacerse religioso franciscano, pero no le había cumplido. Estando en la más completa pobreza, se ofreció de obrero y mensajero en un convento de los padres capuchinos. Y allí, antes de que lo enviaran a llevar unos bultos a otra parte, oyó una exhortación o charla espiritual que el padre superior les hacía a los obreros. Mientras iba por el camino llevando los bultos, se puso a pensar en lo que acababa de escuchar y allí sintió fuertemente la llamada de Dios a la conversión. Empezó a llorar y pidió perdón por sus pecados, con la firme resolución de cambiar por completo su comportamiento y empezar a ser mejor. Esto sucedió en 1575. Tenía 25 años. Otra vez la llaga. Pidió ser admitido como franciscano, pero allá en el convento se le abrió nuevamente la llaga en el pie y fue despedido. Se fue al hospital y obtuvo la curación. Y logró que lo admitieran como aspirante a capuchino, pero en el noviciado apareció otra vez la venita llaga y tuvo que irse también de allí. El hospital donde encontró su vocación. Vuelto otra vez al hospital de Santiago en Roma en busca de la curación de la llaga a su pie, se dedicó con tal esmero y cariño a atender a los demás enfermos que pronto fue nombrado asistente general del hospital. Allí en ese hospital iba a descubrir el oficio que Dios le tenía destinado para santificarse. Dirigido espiritualmente por San Felipe Neri, estudió teología y fue ordenado sacerdote. En el año santo de 1575, se dio cuenta de que ante la inmensa cantidad de peregrinos que llegaban a Roma, los hospitales existentes estaban totalmente inadecuados para poder atender bien a la cantidad tan impresionante que llegaban a pedir auxilio. Y fue entonces cuando se dedicó a fundar una comunidad de religiosos que dedicaran por completo su vida a servir a los hospitales. La frase que lo movió a dedicarse a los enfermos. Al leer el capítulo 25 del Evangelio de San Mateo en el verso 40, Se emocionó intensamente y se propuso tratar a cada enfermo como trataría a nuestro Señor Jesucristo en persona y así lo hizo en adelante. A veces, mientras estaba ayudando a algún enfermo, lo llamaban a otra parte y les respondían. Esperen un poco porque ahora estoy atendiendo a nuestro señor Jesucristo. En aquel tiempo, los enfermos eran gente que ganaba muy poco dinero y para este oficio había que recibir a personas de muy escasa cultura. Por eso, trataba muy duramente a los enfermos. Así, que cuando Camilo y sus amigos empezaron a ejercer su trabajo apostólico en el hospital, la gente se quedaba admirada del modo tan extraordinariamente amable y lleno de respeto con el que trataban a los enfermos. Es que San Camilo había enseñado a sus compañeros a ver a Jesús una persona de cada doble. A los enfermos los trataba con gran amabilidad y es que durante 36 años tuvo que soportar una llaga dolorosa debajo de un pie y sufría náuseas frecuentemente y los olores de los hospitales de ese tiempo eran nauseabundos y casi inaguantables. Nadie lo veía triste o malhumorado. Sabía que estaba ganando un gran premio en el cielo atendiendo a Cristo que estaba representado en cada persona que sufrió. Los Padres Camilos Con sus mejores colaboradores fundó el 18 de diciembre de 1591 la comunidad que él llamó Ciervos de los Enfermos. Ahora se llaman Padres Camilos. Durante su vida alcanzó a fundar 15 casas de religiosos y 8 hospitales. Ahora sus religiosos son más de 1,050 y tienen 134 casas en el mundo. San Camilo fue el primero en enviar capellanes para atender a los heridos en los combates de la guerra. Sus religiosos hacen prodigios de caridad en los hospitales imitando la caridad del Santo Fundador y tratando que cada enfermo se mejore como si tratasen a Cristo mismo en persona. De 14 de julio de 1614 a la edad de 64 años, San Camilo voló a la patria amada, como se le va a llamar, el cielo que lo esperaba. Que Dios no deje de enviarnos nunca muchos Camilos y Camilas que dediquen su vida a atender a los enfermos. Biografía de San Camilo de Lelis